Es el momento de hablar de Fermín López, ¿verdad? Porque tuvo unos excelentes Juegos Olímpicos, neocampista del Barça de la Macía, se ha sobresalido en la medalla de oro de la Selección de España, seis goles, centrocampista, unos Juegos Olímpicos espectaculares, estratosféricos espectaculares, y bueno, creo que se convierte en uno de los jugadores históricos de los Juegos Olímpicos, consiguiendo esta medalla de oro, que tiene a todos los merengones rabiando, y de verdad que París 2024 fue espectacular para él, una cinta olímpica siendo el máximo goleador histórico de estos Juegos Olímpicos, de España, doblete ante República Dominicana, Japón, Marruecos, Francia, medalla de oro, y la Eurocopa también en un mismo año, son algo extraordinarios, seis celebraciones con la firma de Fermín, con estos goles para llevar la Selección a lo más alto en estos Olímpicos, todo en un año de debut con el primer equipo de Barcelona, que también ha tenido de verdad un verano perfecto, otro de esta Eurocopa, un prometedor jugadorazo, esperemos que Conflit tenga mucha suerte y le vaya muy bien, dos títulos en un mismo año, solo lo pudo levantar desde el 84, cuando lo consiguió el francés Albert Rutz, y lo hace ahora Fermín, también Alex Baena, se coloca en este Olimpo, selecto, que han hecho esto, han podido lograr esta hazaña, la verdad que lo de Fermín es brutal señores, yo creo que es un jugadorazo, gracias a Xavi, poder descubrir este talento puro, cedido en el Linares, y ahora la está rompiendo, y ya dijo que no iba a tener muchas vacaciones, ya quiere estar dispuesto ya a entrenar, listo para ese lunes, la presentación, el GAMPER, y lo que se viene es muy grande para Fermín López, pedazo de jugador, muchos goles que ha hecho ya, en este debut desde que inició, su proceso con Xavi, más de 18 goles, nada, dale like, suscríbete, activa la campanita, y enhorabuena para Fermín, merecidísimo, lo que está consiguiendo, y lo que está logrando, un chico muy centrado, muy maduro, un gran jugador, y que todavía tiene mucho margen de mejora, visca Barça, hoy, mañana, y siempre, gracias.